Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Una seguidora me ha enviado hoy una noticia de una agencia de modelos de niñas que por lo visto podría estar envuelta en un tema de explotación de menores y de pedofilia. A lo largo del vídeo os iré mostrando imágenes y capturas, pero es una agencia que llama la atención porque tiene a las niñas completamente sexualizadas en unas poses que no son de niñas pequeñas. Pensad que uno de los requisitos para entrar en esta agencia es tener un mínimo de 5 años. O sea, son niñas muy pequeñas, totalmente maquilladas, totalmente con ropa no muy apta porque han llegado a salir a desfilar incluso en tanga, niñas de 9 o 10 años. Recientemente los medios de comunicación se están haciendo eco de esta noticia en estos momentos. Y bueno, esta noticia es por ejemplo de NTN24. Desde hace varios días surgió una polémica en torno a la agencia de modelaje venezolana llamada Belancázar por promocionar a niñas en claras poses sugerentes y vender membresías por contenido premium en criptomonedas, lo que daría señas de que algo perturbador está detrás del negocio. A esto se le suman los mensajes con alto contenido morboso que dejan los seguidores de las cuentas de la agencia y la publicidad que se exhibe dentro de ese contenido. El asesor Israel fue uno de los primeros en desatar la polémica al denunciar que la agencia de modelos Belancázar cobra en dólares por mostrar sesiones de fotos de niñas en trajes de baño. En su cuenta de Instagram, el periodista capturó algunos chats y publicaciones que involucran a la agencia en casos de pedofilia luego que Belancázar publicara un comunicado en el que pedía que las redes sociales sean utilizadas de forma responsable y a su vez negaban que su material sexualiza nuestras modelos o que alimenta la pedofilia. En una parte del chat revelado por Israel, una supuesta víctima de la agencia escribió obligan a las niñas a ir como mujercitas y como él no la llevó así literal, humillaron a la bebé. En la conversación agregó que una bebé de 6 años le dijeron que tenían que ponerla con más maquillaje y menos ropa porque si no entonces no iba a vender. Varios artistas y deportistas se pronunciaron contra la agencia entre ellos los cantantes venezolanos Nacho y Gustavo Ellis el último de estos calificó de desgraciados a los dueños de la agencia. Más tarde el comunicador posteó una serie de fotos donde se muestra la agencia ligada a la búsqueda de páginas para adultos o sea, hay adultos, pedófilos, que ponen en el buscador palabras como por ejemplo Belancázar Jot. Tras toda esta serie de denuncias la academia emitió un nuevo comunicado en el que reiteran que nuestro material jamás ha sido orientado con una visión sexual o de aprovechamiento de nuestras modelos. Entre tanto el director del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas Douglas Rico informó que se inició una investigación para determinar los hechos que ocurren en la academia. Rico además exhortó a las víctimas de la agencia a dirigirse a la división de investigación y protección en materia del niño, adolescente, mujer y familia para tomar sus declaraciones. Hay además una captura de pantalla de un vídeo que ellos ya han eliminado la agencia ya la ha eliminado pero en esta captura de pantalla de Belancázar Vídeos se refieren concretamente a un vídeo sobre una niña como con el título de Sexy Hot Girl Model Heraida Triviño Estos vídeos evidentemente los han eliminado porque yo creo que queda claro que estas declaraciones que han hecho de que ellos en ningún momento tenían intención de sexualizar a las niñas queda totalmente desmantelado a la hora de poner Sexy Hot Girl Model Heraida Triviño Yo creo que no queda lugar a dudas de lo que esta agencia estaba haciendo con las niñas. Otra página titulada El Pitazo dice Belancázar, la academia de modelaje, señalada en un escándalo de pedofilia La agencia se puso en el ojo del huracán al denunciar varios usuarios en la red social Twitter que la organización sube los vídeos de niñas y adolescentes en traje de baño o vestidos de cóctel a la plataforma YouTube y que en cada descripción de los audiovisuales hacen un llamado a que los interesados en ver más material que denominan contenido exclusivo se conviertan en patrocinadores. Belancázar, por su parte, hace hincapié en que todos los padres están presentes durante las sesiones de fotos y vídeos cosa que Israel, el que ha destapado todo este caso, se puso en contacto con los padres de una de estas niñas que se muestran en las capturas. He estado hablando con la mamá de esta niña y no tenía ni idea que ustedes vendían el contenido de su hija con tendencia sexual. Otra de las cosas que llaman muchísimo la atención es que esta página subía vídeos con chat en vivo o sea, para que este tipo de depravados pudiese comentar y chatear entre ellos su opinión sobre las niñas y bueno, pues hay comentarios de todo tipo, ¿no? Pues esta niña está rica, esta niña está preciosa, en fin. Aquí hay una niña en una pose súper sugerente, en traje de baño, completamente maquillada y esta niña no debe tener más de 7-8 años y hay comentarios verdaderamente perturbadores como me encanta verla modelar que niña tan sexy o sea, nadie que esté bien de la cabeza puede dirigirse hacia una niña de esa edad refiriéndose en términos como sexy y luego hay comentarios en inglés wow, tú eres muy caliente, ¿no? y hay una chica diciéndole es una niña pequeña este comentario es repugnante vamos a ver qué sucede cuando ponemos Belén Cázar en el buscador nos sale la página web y si abrimos el desplegable quiénes somos, nuestro curso las materias los requisitos vamos a ver los requisitos los requisitos para formalizar la inscripción en nuestros cursos son los siguientes contar con al menos 5 años de edad para las chicas o 13 para los chicos no deja de ser sorprendente que con una niña 5 años ya valga y sin embargo para un niño sean los 13 años los requeridos una fotocopia de la CI o en su defecto de la partida de nacimiento del estudiante una fotocopia de la CI del representante en caso de ser menor de edad una fotografía tamaño carnet del estudiante y dirigirse a nuestras instalaciones con estos recaudos para formalizar la inscripción y aquí llega la parte donde están en el desplegable pues todas las niñas sorprendentemente igual que tienen este tipo de blogs exactamente igual distribuidas aquí tenemos ya las fotografías de niñas muy pequeñas muy pequeñas en poses la verdad totalmente sexualizadas en serio de verdad es necesario ponerle a una niña a tacones tan pequeñita a lo mejor 6 años en que están pensando estos padres en serio sexualizando a las niñas ya desde bien pequeñas en fin en fin yo creo que ya queda bien claro las intenciones de esta agencia espero de verdad que lleguen hasta el final de la investigación insisto una vez más por favor en los padres una vez más insisto en la no explotación de los niños en las redes sociales a la no explotación de los niños en general a la no sobreexposición de los niños en las redes sociales a la no sexualización de los niños y en fin ya poco más me queda por comentar compartid este vídeo para que esta noticia llegue a más gente y podamos llegar a una concienciación por favor de una vez por todas de los peligros de la sobreexposición de los niños y simplemente desde aquí os mando un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo